Hasta su mujer lo admite. Hace mucho tiempo que Mario Vargas Llosa ha dejado de ser aquel escritor importante y se ha convertido en un títere del neoliberalismo latinoamericano. Todos lo sabemos, pero lo curioso es que su mujer Isabel Preissler lo admite y hasta lo compara desfavorablemente en el ámbito político e intelectual con uno de sus ex. En una reveladora entrevista, la socialité española recordó a sus antiguas parejas, y en particular a Miguel Boyer, exministro español con quien, al parecer, tenía más en común ideológicamente que con Vargas Llosa. Al parecer, según las propias palabras de la Preissler, discute muchísimo con el Nobel. Que, como sabemos, defiende a toda costa a la derecha en todo el mundo y este sistema neoliberal capitalista que tanto daño le ha hecho al mundo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Eres un neoliberal, marito. E Isabel lo sabe. Vargas Llosa, Nobel de literatura que hace mucho tiempo perdió la poca dignidad que le quedaba, ya no tiene ni qué hablar para quedar en ridículo. Ahora es su pareja, Isabel Preissler, conocida socialité española, la que lo destruye sin querer queriendo, dejando en claro en una entrevista que no aguanta sus posturas neoliberales trasnochadas. El medio, el español, ha publicado una extensa entrevista con la Preissler, que, desde que se juntó con Vargas Llosa, había evitado apariciones públicas sin él, pues eso ha cambiado y de qué manera. En la nota, Isabel habla de sus exparejas, como Julio Iglesias, el famoso cantante, su primer marido, Carlos Falcó, su segundo, y el tercero Miguel Boyer, político español del partido de centro izquierda PSOE y ministro de economía de Felipe González. Fue hablando de él, trágicamente fallecido, que Isabel le metió un golpe no tan solapado a su actual pareja, Mario Vargas Llosa. Reconozco que estaba bastante de acuerdo con muchas cosas. Con Mario discuto más. Fue lo que dijo exactamente. Con esto, dejó en claro que su ideología estaba más cercana a la de Boyer y González, que incluso, con su cercanía a Washington, no era tan desvergonzadamente neoliberal y derechista como el escritor. Inmediatamente, Isabel Preissler intentó apaciguar la cosa y dijo, no pasa nada. En referencia a las discusiones políticas que puede sostener con el Nobel. Pero si nos ponemos a pensar, la verdad es que sí pasa algo. Más allá de ciertas divergencias de opiniones que puedan existir en una pareja, sin duda si se produce una fisura grande cuando uno de ellos apoya los regímenes más terribles de la época contemporánea y defiende un sistema que no ha dejado más que miseria, entonces deja de ser un asunto solamente político. Esto se hace más grave si leemos otras declaraciones de la Preissler en la misma entrevista. En casa se ha hablado mucho de política. Tratamos a personas interesantes relacionadas con ese mundo, señaló. El uso del pasado imperfecto es interesante. Antes, con Boyer, trataba con personas interesantes. ¿Significa esto que ahora con Mario no trata con personas interesantes? Quizás los amigotes neoliberales de Varguitas no son del gusto de Isabel. Era poco después de la transición, que es tal vez la parte más interesante de nuestra historia reciente, y estábamos todos muy orgullosos de haber vivido esa etapa tan importante, añadió Preissler. Nuevamente aquí muestra una nostalgia por aquella época, no solamente por la pareja con la que estaba, sino por el mundo en el que entró, un mundo político convulsionado y en el que ella, mal que bien, ocupaba sin duda el ámbito más tirado a la izquierda. Ahora que está con Vargas Llosa, no parece tan enamorada del mundo que le toca vivir y parece estar condenada a un rol mucho, más pasivo que con Boyer. Ella ve con Marito, sin ocupar posesión política alguna, intentan incendiar la pradera con sus opiniones. Y lo único que parece que darle es la posibilidad de discutir en casa con él, luego de lo que ha hecho, y darle la contraria, pero no mucho más, sabiendo que no es capaz de ver a alguien intentar cambiar las cosas como con Boyer. A partir de ese punto, habría que empezar a especular. ¿Cuáles son las opiniones públicas de Varguitas que más habrán enfurencido a su media naranja en estos siete años de relación? Quizás su posición pro conquista española, su apoyo a regímenes antidemocráticos latinoamericanos como el de Iván Duque, o su defensa de candidatos impresentables como Keiko Fujimori en Perú. Todos podemos divertirnos con esas fantasías. Lo curioso es que Isabel haya soltado estas declaraciones casi a la vez que Varguitas participó luego de un silencio de varios meses en un evento. Fue en la Feria del Libro de Buenos Aires donde el Nobel volvió a patinar. Luego de resaltar sus días con COVID-19, se atrevió a hablar del momento actual de Latinoamérica y señaló que la región se encontraba peor que antes. La situación no puede ser más trágica. Es muy difícil ser optimista frente a una América Latina que está paralizada por las dictaduras, a punto de hundirse nuevamente en un periodo de violentas acciones, afirmó. Ese a punto de hundirse es curioso. No dice que está en un momento de violentas acciones porque no lo está. Pero, como están llegando al poder líderes de izquierda a lo largo y ancho de la región, para él todo está a punto de caerse. Pero no se ha caído. Nuevamente, Vargas Llosa cumple la función de los neoliberales de infundir miedo en el público sin ningún tipo de respaldo fáctico. Es muy importante ser lúcidos y saber que la región anda en uno de sus peores períodos desde el punto de vista político, opinó el escritor peruano. Es decir, lucidez es hablar de un terrible momento, de un trágico momento, solo porque el pueblo ha elegido a líderes que les representan. Con razón, la Preissler no lo soporta y le discute todo. Y eso no fue todo. Vargas Llosa, en su crítica a la izquierda latinoamericana, alabó a Europa y señaló que la Unión, en este momento, está fortalecida cuando se sabe que está en una de sus peores crisis. Y esa crisis ha sido causada por las facciones más cercanas a Washington, que han apoyado sus sanciones a como dé lugar, sin importar las consecuencias. Esto a Vargas Llosa no le importa. Él sigue tomando su vino en Madrid, discutiendo con su pareja y viendo cómo todo lo que ama en política desaparece y el pueblo latinoamericano lo va contradiciendo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande